Cerca de 500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido hoy la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Desde Aledo, Puerto Lumbreras, Totana y Águilas se han desplazado hasta este pabellón de Lorca, donde dentro de unas semanas tendrán que volver para recibir la segunda. Era gente menor de 55 años, porque la vacuna que tenemos es AstraZeneca para poner hoy. La segunda dosis se programa en función de las recomendaciones de cada vacuna. Entonces, la semana que viene seguimos vacunando, pero a nuevos grupos. Y luego a esos mismos grupos les ponemos las dosis según el tipo de vacuna que se les haya puesto. De forma ordenada han ido pasando por las instalaciones de este complejo deportivo, donde tras recibir la dosis tenían que esperar unos minutos. Bien, de momento una buena sensación. Alegría, contento, ya está. Más de ganas de comer, eso sí. Los agentes coinciden en lo importante que es dar este paso. Esperándolo, porque tenemos mucho trato con la gente, gente de la calle. A veces incluso hacemos servicios de COVID. Desde Procesión Civil estamos a pie de calle repartiendo alimentos por gente que es positiva y demás. Y creo que ha sido un acierto que a todos los de Procesión Civil cuenten con nosotros, claro que sí. Con la vacuna garantizan no solo su seguridad, sino la de todas las personas con las que tratan diariamente. Salud continuará vacunando la semana que viene, aunque los sanitarios aseguran que se podría aumentar el ritmo actual. La capacidad es que realmente una mañana podemos vacunar 800, 900 personas fácilmente. Así que hoy vamos un poco a ralentir. Pero por el momento se adaptan a los viales que reciben.